Con Lumion puedes crear imágenes espectaculares, pero a veces hay que renderizar en varios intentos antes de dar con los efectos apropiados para mostrar el resultado perfecto. Con la nueva previsualización de alta calidad de Lumion 10, podrás ver una previsualización muy similar al resultado final de la imagen antes de renderizar. Solo haz clic con el botón izquierdo en la ventana de previsualización. Este efecto te ahorra tiempo al configurar la iluminación, clima, sombras, materiales y composición fotográfica. Con la previsualización de alta calidad tendrás la guía perfecta a tu lado mientras ajustas los efectos para conseguir un resultado impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!